Las familias no pueden esperar, ya han estado pasando muchas penurias y por eso lo que estamos proponiendo es, en primer lugar, que se asegure un ingreso mínimo durante tres meses equivalente a la línea de la pobreza, es decir, 370.000 pesos para una familia de tres personas y 450.000 pesos para una familia de cuatro integrantes. En segundo lugar, que las personas que estén recibiendo ya sea una pensión o bien seguro de cesantía y no alcancen este nivel mínimo de pobreza, que el gobierno les compense la diferencia. Y finalmente que esto se haga a través de las cuentas RUT en Banco del Estado, es decir, que sea una transferencia directa, rápida, sin burocracia. Como oposición hace mucho que venimos planteando estas condiciones mínimas sobre la mesa. Hace meses que venimos diciendo que una familia de cuatro personas no puede vivir con menos de 450.000 pesos. Es urgente y parece que el gobierno quiere seguir comprando tiempo. Pónganse de acuerdo con Chile, vamos, han sido ellos quienes han negado a aumentar los ingresos de las familias en una renta básica de emergencia. Pero no podemos seguirlos esperando. Tienen la iniciativa exclusiva. Legislemos hoy. Esto es urgente. Si el gobierno envía un proyecto que fortalezca el ingreso familiar de emergencia, que lo amplíe en los montos de la cobertura y que no sea decreciente, estamos disponibles para poder aprobarlo desde ya. Sin necesidad de esperar que se acuerde en la mesa que se ha convocado. Porque creemos que las familias chilenas no pueden seguir esperando. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.